¡Ey! ¡Pase chablaría! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! 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 ¡Dragon Ball Z! ¡Kakarote! Y vamos a continuar. Estamos hoy aquí en la aldea... aldea no sé qué. Bueno, no lo sé. Estamos en una aldea y está aquí el androide... Androide 21, ¿no? Sí, androide 21. No nos vamos a equivocar más. Eh, que no sé qué hace aquí, la verdad. Por lo visto han visto a un mono gigante. No sé si... ¿Vieron en qué lugar tan raro me encuentras, eh? A veces me aventuro por aquí para recoger materiales para mi investigación. ¡Ja! ¿Qué dice de un mono? No lo sé, pero vamos, que... Que no sé por qué han metido al androide 21 en la historia. No sé si va a tener alguna importancia o no. Bueno, vámonos a continuar con la historia, ¿vale? Eh... Detalle importante. Vale, antes de nada. Eh, detalle importante. Y es que he hecho el entrenamiento para que Piccolo aprenda el super cañón de hace especial. Que se lo vamos a poner ya de ya. ¿Vale? No he podido aprender los superataques del resto de personajes que... Porque no... Porque no los tengo aquí. Porque ahora mismo tenemos a Piccolo. Y en el grupo tenemos a... A Krilin y a Tensia. Vale, vamos a poner a tener la super recuperación. Esto de la cooperación brutal, pues también se lo vamos a meter. ¿Por qué no? Algo más que podamos mejorar. El super cañón de hace especial el 2. Vale. Y en principio... Tendríamos todo mejorado a tope. Vale, la paleta de superataques... La tenemos de aquí preparada. Y aquí, no sé si podremos meter alguna habilidad más. Sí. Podemos meter el golpe destructivo y podemos meter la cooperación brutal. Y ahora sí tenemos todo esto preparado. Todo listo. Y aquí podríamos tener el super cañón de hace especial, ¿no? Para cuando venga de apoyo. Vale, pues con esto ahora sí Piccolo lo tenemos listo. Lo tenemos preparadísimo. Para continuar con la historia. Para ir a reventar a Gero. Al Doctor Gero. O Androido 20. Bueno. El Doctor Gero y el Androido 20 son la misma persona. El Androido 20... Es el Doctor Gero, tío. Bueno. El virus que haría que empieza a afectar a San Goku durante el combate. Vegetta que ahora puede convertirse en Super Saiyan Benz Androido 19. Androido 20 se lo ha superado y trata de huir. El Androido 20 que se lo otorguero, no me jodas. De toda la vida. Bueno. Vámonos... Vámonos directos para allá. Vámonos directos para allá. Y el Androido 20, pues va a activar a los Androidos. 16, 17 y 18. No, pues no, no le gusta a mucha gente. ¿Por aquí hay una nave? Estoy callado y tal, porque como están hablando... Están comentando cosas. Vale, eh... Estoy intentando subir. A ver, por favor. Pícolo. Vamos a reventar esto, ¿sí? Vale. Eh, vale. ¿A dónde tengo que ir? Vale. Nosotros lo tenemos allí bastante bien marcados. Pues vamos a coger a Olves por aquí, ¿no? Mientras vamos de camino. Eh, ahora mismo visiones secundarias no hay ninguna, ¿vale? Porque he mirado. ¿Me están siguiendo? Sí, me están siguiendo. No me apetece combatir. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Pilar? ¿Vamos a ir a combatir? No, por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. No sé dónde están, no sé dónde están. Diría que no me han visto. Vale. Gracias. No me apetecía combatir. ¿Qué haces aquí, Pilar? ¿Habéis encontrado a Bola Dragón? No he estado por allí. Jo, ojalá funcione el radar, pero la encontraremos, ¿entendido? Pero, Pilar, parece que hay una cueva cerca de aquí. ¿Buscamos allí? ¿Qué? ¿Deberíamos mirar ahí? ¿Dónde está exactamente? Bueno, solo oí dos rumores sobre la cueva. Realmente no sé dónde está. Ese tío tiene que mirarles de la cueva si no sabes cómo llegar allí. Pues, ninguno. Bueno, vamos a dejar a esta gente aquí, ¿no? En su mundo. Y nosotros vamos a subir. Porque la misión la tenemos aquí. Bueno, ¿qué haces? Tío, controles. Por favor, controles. Gracias. Vale. Ahí está. Ahí tenemos el laboratorio del Dr. Rguero. Que lo has activado. ¡Hm! Esto es lo que quiero hacer para nosotros. ¿Puedes decirle a ustedes? ¿Puedes decirle a ustedes? ¡Extra vez! ¡Extra vez! ¿Qué ocurre? ¡Vamos! ¿Esto es muy bien? ¿Eh? ¿Esto es lo que? Hola... Lo primero que ves de tu lugar... ¿Número? ¿16? ¿16? Entendido... ¿Esto es el tipo de antes de nosotros? ¿Si? ¿Esto es el tipo de duro? 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 ¿Están los derechos de lo? ¿Esto es el tipo de duro? ¿No hay certeza en la parte de ellos? Si... ¿Papura? Pero no lo sé, pero no lo sé. ¿Qué? No estaba en mi época. ¿Qué? ¿Qué... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se preocupa, no se preocupa. Solo un hombre que se ha cambiado. ¿Dóctor Geroa? No se preocupa. No se preocupa. No se preocupa. No se preocupa. ¡Vamos! ¿Dónde vas? No se preocupa con el Dr. Geroa. Pero... Me gustaría que los seres humanos... No se preocupen. Primero, voy a matar a Son Goku. ¡No! En el 16º... Te tomaste a Son Goku para matar a Son Goku, ¿verdad? ¡Sí! ¡Dale, ya! ¡Soy decidido! ¡No! ¡¿Aquí está el Dr. Geroa? ¡No! ¡Aquí está que iré a Goku! La verdad es que esta escena no está muy bien porque están como muy cerca, tío. A esa distancia deberían estar escuchándose. De hecho, antes han dicho que había matado a Valguero y le han contestado. Es que... bueno, no sé. Dice... Doctor Valguero no es el objetivo de la Hucín. ¿Verdad? No es así. No es así. ¿Qué? 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 Bueno, pues nada, revientalos, Vegetta. Ah, mira, ahora de repente se agoma Vegetta. El superataque Big Bang de Vegetta ya está disponible. A ver, a ver, a ver. Está aguardando. Vale, Vegetta está cabreado. Me parece perfecto que Vegetta esté cabreado. Y ahora, Vegetta, déjame... Déjame que hagamos algo por aquí. Tenemos el cañón Gali y la rafa de energía consecutiva. Vamos a quitar la sacudida corporal para meter el Big Bang Attack. Vale, y como Vegetta ahora, pues sí podría ponerme a prender los nuevos superataques. Pero claro, nos pillan medio del episodio y está feo, ¿no? Creo que está un poco feo. Así que le vamos a subir esto de nivel. Esto es un nuevo ataque que no voy a poder aprender. Nivel de combo, ¿qué pasa? Buah, tío, es que... No sé si hacer un corte y aprender los superataques creo que va a ser lo mejor, ¿eh? Creo que va a ser lo mejor. Bueno, a ver, hay zona por aquí para prender... Sí, hay una zona por aquí delante, de hecho. A ver, en esta dirección. Vale, en esta dirección podemos... Che, que te va mucho más rápido que Piccolo, ¿eh? Vale, aquí. Aquí tenemos esto. Y aquí podemos aprender los superataques, ¿verdad? Sí. Pues voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a aprender estos superataques y ahora vuelvo. Porque es que va a ser realmente necesario, ¿no? El supercañón Gali va a ser más potente que el cañón Gali. Vamos a poder subir el nivel de combo. Vamos a hacerlo y... Y ahora vuelvo. Bueno. Pues ya tenemos todo esto listo. Y he estado un rato aquí buscando una hoguera. Que por fin he encontrado. Para poder descansar y recuperar la salud perdida. Tenemos el supercañón Gali. Tenemos la superrafa de energía consecutiva. Y tenemos el ataque masivo, ¿vale? Solo tres nuevos ataques que tenemos. Además de que con esto hemos podido aumentar el nivel de combo que habéis visto antes. Es todo bien. Todo correcto. Buah, ¿y esto en precipicio con la carretera? Aquí sí, aquí sí. Aquí entra lo bueno, ¿eh? Sí, aquí sí. ¡Bueno! ¡No! ¡Nosotros, ¿no te buscáis a la $%&? ¡Nos habéis visto para dónde ir a los Estados Unidos! Quiero que te vayas a la persona. Es el lugar de Goku. Te he matado a dos años. De verdad. Pero... No puedes ir. Me voy a dejar de retirar a ustedes. Esa es la intención de la Jera. Porque le reventó 19 y ya se pensaba que estos los iban a reventar, pero... ...me parece que no. ...Saiyajin to yo no ha... ...Domo o jisín kajo da na. ...Han pa na yas hodo... ...Sono pride no se de hayas ni se de nal. Ningyo no se ni gata gata nukas ya gatte. Doi zikara da. Gaki ka. Onna ka. Tekunobo ka. ¿Y si lo quieres que te heces de 3? Sí, mi 16. Quiero ver la fuerza de tu vida. ¡Vamos! No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. Amor de los pobres. Luego, la Vegeta va a Hadz 18. No, no, no. ¿Qué es? ¿Sabes, si no? ¿Es una vez te dicen nada? De verdad es algo. Este es una vez que solo nos creemos que noshetemos. No, no. No, no. No, no. Si es fácil, no se lo vas a poner, ¿eh? O sí. Vale, me tengo que combatir a mí. Esto es un combate que ha vegetado destroza en el anime. No creo que tenga que ganar. Supongo que tendría que quitarle un porcentaje de salud. Pero no creo que tenga que... Que vencer el combate. Lo digo básicamente porque en el anime no vence. Bueno, ¿cómo funcionan los andraídos aquí en el juego? ¿Tendrán kill limitado? Supongo que sí, ¿no? No creo que en el juego tengan kill limitado, si no estarían muy rotos. Ah, claro, también consigo. El juego no tiene modo competitivo, entonces... Igual sí tienen kill limitado. No lo sé. Para, hombre, para, tío. Es que empieza el combo, tío. El combo se alarga mucho. Dios. Lo que me ha dado, ¿eh? ¡Ojo! Hostia, no me ha dejado, tío. Me ha hecho la evasiva en el último momento. Le voy a meter el super cañón galic. El super cañón galic lo tenemos mejorado al 2. Y mete una barbaridad. Vale. Aguantamos. Hola, por favor. ¿Puedes dejar de hacerme super ataques todo el rato? Es un poco molesto. ¿Sabes? 18. A ver, a ver, a ver. ¿Esto qué es? Nada bueno, nada bueno. Va desde varias posiciones. Vale. Desde tres posiciones diferentes. Lanza, rafa, a pesky. Tío. Estoy hasta los huevos, tío. Están haciendo la evasiva todo el rato, ¿eh? No me preguntáis cómo me ha aguantado ahí sin que me rompa la guardia. Claro, es que no me lo preguntáis porque no me lo creíais ni yo. Por favor, recuperad ya. Recuperad ya. Me mata, ¿eh? Me mata, me mata, me mata. Estoy muertísimo, ¿eh? Estoy muertísimo. Estoy muertísimo. Este combate es una locura. Tengo que ganar en el combate, tío. Tío. Es que me tira la evasiva todo el rato, tío. Qué gran sino, tío. De verdad. Deja de tirarme la evasiva. Deja de hacer un combo. ¡Tío! Golpea, golpea. Me he muerto. Me he muerto. Pero cómo no voy a morir. Pero cómo no voy a morir. Pero cómo no voy a morir. Si no me he dejado ni de tirar un superataque, tío. Me meto un supercañón alix, tío. No he podido. Es imposible, tío. Es que es increíble, tío. Tenía el combate ganado. Tenía el combate ganado y de repente me ha metido ahí. Dos o tres superataques seguidos. Es que es imposible, tío. Es que no me da tiempo de atacar. Es que me meten tres superataques seguidos. 17.000 de vida. Qué asco, tío. Es que hay un ataque que hace que es una mierda, tío. Es que cuando te acercas explota. Y te mete a lo mejor 100.000 de daño con eso. Es que es una locura. Y es inevitable eso. No sé. No sé este combate, tío. Vosotras más. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Nas prayingía? La verdad que no se que quiero syn,'e... ¿Qué es lo que you guys? ¿Qué es lo que te parece? Primero, ¿es lo que te parece que te muestres a Tsong-Gukú? ¿Por qué? ¿Por qué el Tsong-Gukú? Este es solo un juego. Tsong-Gukú es el más fuerte del mundo en este mundo. ¡No te lo que digas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eres que me hicieron a matar a los gocúes para matar a los gocúes! ¡No, es verdad! ¡Eres que lo que pasa, ¡hace que te pido de la gente a las muertas a la gente que se pierde. ¡No, no! Me he cortado antes de ese tiempo, sin querer. Bueno. Adiós. ¡Aquí todos! Bueno, pues ahí, ahí queda eso. Ojo, Vegetta se ha cabreado, eh. ¡Yose! ¡No, no, no! ¡Holte! ¡No, dale, dale! ¡No! Nunca en el negro. ¡Nosoté, te perdiste el protagonismo! ¡Eres una reto! ¡Nosoté, no! ¿No? ¡No, no! ¡No! 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 No hay nada más. Por lo tanto, ustedes van a ir a su casa de Son Goku. Y van a ir a otro lugar a otro lugar. Lo que se puede pensar es que la enfermedad de Son Goku tendrá que sanar. Es... es verdad. Y... ¿Pickoro lo hará? Así es. ¿Unirse a Kami? ¿Qué es lo que pasa? Yo me he preguntado a su hermano de Namek. Si tú y Piquoro no se pierde a 2 persona, la aciera, no teichas. Realmente Piquoro es uno de las personas... que fue de una gente de la Si, no se siente el Cami, y se desaparece sin Dragon Ball. Sí, pero si tú y a Piquoro es el Cami, Si el Kami-sama se muerde, no se muerde nada. Eso es lo que... Me sentí como un enemigo tan malo. Oto... No, no... ¿Vegeta-san? No hay que esconderlo. No hay nada que ver. Si tú se siente la cara de la garganta de la garganta, todos se han entendido todo. No sé si lo sabes, es solo Begita de mi padre. ¿Eh? ¿No? ¿No es así? Perdón. No hay nada que te lo agradezco. Voy a volver a Chauzu. Si se vuelve a volver a la calle, Se complicarán, por supuesto Esto no ha hecho más que empezar Entendido Nosotros nos traemos a Goku y vamos a ir a la parte de la Muten Roussama Le voy a decirle a Zon ¿No se puede hacer nada? Ah Ah Vamos a llevar a Trunks Vale Trunks a nivel 38 Ojo, misión secundaria ¿Misión secundaria de quién? Vamos a hacerla, por supuesto Hombre, Androide 8 Hola Androide 8, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué no lo escucháis? Cierra el pico, ¿qué tiene de malo vender colmillos de dinosaurio? Si te ocurre intentar detenernos No está bien matar dinosaurios por dinero Que no está bien, ¿y eso qué tiene que ver? Ya no quedan muchos dinosaurios en esta zona La gente como vosotros matáis demasiados ¿Nani? Sí, ¿y a ti qué más te da? A veces hay que matar dinosaurios para poder comer y subsistir Pero matar por dinero está mal, no es justo Como si eso no se importase Además, con tus hijas no vas a conseguir nada Así es, ya hemos mandado a los robots cazadores Ahora mismo estarán cargándose a un montón de dinosaurios No, eso no está bien Cultivos, ¿eh? Qué horror Vale, echamos una mano a 8 Tu amigo es mi amigo Y el amigo en común es Goku No te preocupes, yo me encargo de los robots cazadores ¿Quién eres? Disculpa, pero vamos a dejar las presentaciones para luego Espera aquí ¿Quién diólogo es ese? Pues oye que se van a cargar los robots Parece que hay muchísimos, tengo que acabar con todos ellos Vale, vamos a ir para allá Vamos a ir para allá Hay dos ubicaciones, tampoco que sean muchas Veo dos Alguno más habrá, ¿eh? Pues sí, alguno más hay Vale, me acompaña Krilin Tenemos el ataque espada luminosa A ver Sería esquivado, tío Has esquivado al pedazo de inútil Has esquivado al pedazo de inútil Tío El ataque este de la espada, ¿qué pasa? Que A poco que se eche para atrás ya me doy ¿Ahora qué quiero yo este ataque? A ver, me voy a transformar, ¿no? Sí A ver, robot de ayuda Me voy a cargar ya, robot de ayuda, ¿vale? Pues me voy a transformarme Solo primero Y robot de ayuda, ¿para qué anda? Ven para acá, robot de ayuda Que me está desfaviendo Y no me apetece Hostia, me ha metido 50.000 de daño, ¿eh? No sé quién ha sido, pero Ven para acá, robot de ataque Muchos robots, tío Pequeños estos, ¿eh? Muy molestos todos ellos A ver Por favor Cárgate ese robot de ataque Vale, muy bien Robot de ayuda Déjate de potenciar aliados Déjate de potenciar aliados Madre mía, tío No sé que me está golpeando No, hay uno que me está golpeando Ese, ese que me está golpeando Ven para acá, anda Ven para acá Que te tengo mentira con los santos Tío, ¿por qué me golpeo, tío? ¿Qué le pasa con los ataques de trunks, tío? ¿Qué le tengo que tener a un metro para darles? Un metro no A menos un metro Bueno, pues nada Pues con los ataques de trunks No estoy golpeando a nadie Y ya está Y se va a acabar Y he perdido el Super Saiyan Porque me he quedado sin kill Y adiós robots Pero vaya, vaya combatito, ¿eh? Rango A No me extraña Así que los robots estos Los pequeños, no veas Tío Entre los ayuda potenciando Y los ataques Pues Pues claro Se lía Se lía porque además son Son muchísimos, ¿eh? Eran como 6 robots O algo así Vale, vámonos a por El otro Por el otro Lo tenemos aquí No me quiero enfrentar a los Enemigos exteriores Ese robot Pues se ha agujado un poco No pasa nada, hombre No pasa absolutamente nada Vale, robot ataque Venga, robot ataque Vamos a ir fuegando Venga, vámonos para cansar Robot ataque Vale Por favor, uno menos Uno menos A ver si golpeo Vale Aquí hay un robot de ayuda Ven para acá El robot de ayuda Anda Vale, vamos a transformarnos Y así en principio Deberíamos hacer un poco más de daño ¿Tengo algún Superataque que sea de rafa aquí? Sí Ataca ardiente Vale, ahora lo haremos Si veo que es necesario Vale Otro fuera Robot ataque Vale Adiós Joder, a un lado, ¿eh? Eh ¿Tú por qué Tú por qué sigues potenciando, tío? Ojo, ojo Wow Eso mete, ¿eh? El ataque ardiente de Drunks Mete ¿Pero qué? Que te dejes de potenciar aliados Que te dejes de potenciar aliados Ya Venga Tío Tío, me jode muchísimo Cuando se pone a darme vueltas Tío, me jode muchísimo A ver Me está bajando la vida A ver, vamos a ver Combate fácil, ¿no? Pero ahora tendremos que ir a recuperar, ¿eh? Porque Están quitando Demasiado Estoy apuntado a perder el Super Saiyan Vale No pasa absolutamente nada Todo sigue un poco Si que me molesta No puede mirar Vale Hola Adiós Gracias Acostado Acostado Vale, no pasa nada Hacemos aquí a otro robot Vale Sigue golpeando Krillin Esto ¿Ha aportado algo Krillin al combate realmente? Pregunta seria ¿Ha aportado algo Krillin? Diría que no Diría Diría que no Venga Vencemos a este robot Y con esto ya En principio Misión completa Los combates contra los robots No han sido los mejores Pero es que son muchos enemigos, tío No hay problema Y te empiezan a atacar desde todos lados Ese es el principal problema En este tipo de combates Si fuese al menos con tres aliados Pues algo Algo más Podríamos aguantar Hola Ocho ¿Qué pasa? Perdóname por hacerte esperar He destruido todos los robots cazadores No puede ser Es imposible que lo hayan logrado Esos artilugios son ultramodernos Y cada uno cuesta medio millón de zeny Pero no detecto ninguna señal de los robots Si tampoco aparecen en el radar ¿Cómo? Eso es lo que hay, amigos Podéis ir a ver el fruto de mi fantástico trabajo Padito seas Por tu culpa hemos perdido un montón de dinero Esto no nos lo vas a pagar Oye, espérame Menos mal Los dinosaurios están a salvo Muchas gracias No me lo agradezcas No ha sido nada No ha sido nada Obvino que este planeta es de todos No solo de los humanos Ya veo Nada, creo que no me he presentado Soy Ocho Ocho, ¿eh? Es un placer conocerte, Ocho Me llamo Trunks Mi nombre es un poco raro, ¿eh? Pero me gusta Me lo puso mi amigo Son Goku Son Goku es muy fuerte Son Goku ¿Conoces a Son Goku? ¿Eh? ¿Tú también lo conoces? Sí, es un buen amigo mío Vaya, es genial Son Goku es mi mejor amigo Joder Mi mejor amigo Joder, Ocho Tienes pocos amigos Así que Son Goku y tú sois amigos Pues eso significa que tú y yo también lo somos Supongo que sí Hay algo raro, no sé A este tipo le pasa algo raro Que es un androide Me gusta hacer amigos nuevos Y gracias a Son Goku He podido hacer otro Trunks acaba de conocer a un androide Sin saberlo realmente Este es un androide Pero este androide Evidentemente pues no es No es agresivo Nunca te olvidaré, Trunks Eres un buen amigo Gracias, yo tampoco te olvidaré, Ocho Estoy muy feliz Espero que podamos volver a vernos algún día Y yo Debo hacerme más fuerte Si no lo hago No podré proteger de los androides A personas como él No es una persona Solo un androide Me encanta Nada, me encanta que hayan puesto eso así Vale, bien pues Pues no sé ¿Hay alguna hoguera por aquí o algo? Hola, por favor Una hoguera Necesito comer Hay que ir para la carrera Pero no, no No quiero carrera Quiero Quiero comer Quiero comer Eh, quiero comer No sé si por aquí hay zona para comer Voy a irme al mapa Vamos a ver si hay Alguna misión secundaria Que no hayamos visto por ahí No, no hay ninguna Podríamos ir a recoger La semilla Senzu Vamos a ir Vamos a ir a recoger La Senzu De Corín Eh, a ver Os comento Como cortaré El combate contra 18 Cortaré Dejaré solo el primer intento En el que pierdo Y Y pondré el último intento En el que gano Pues supongo que No sé cuánto va a durarme el vídeo ¿Vale? Entonces Vamos a ir un poco A ojo ¿Cuánto Senzu tengo? Porque si tengo mucha Meto una Senzu Y fuera Tengo cuatro Tengo cuatro A ver A ver Pudiendo recuperar Las hogueras Lo más lógico sería Ir a una hoguera Lo que pasa es que Las hogueras No están localizadas En el mapa Y eso es algo Que me jode bastante La verdad Creo que aquí abajo Hay una Vale Si podemos ir a esta hoguera De aquí abajo Y Y recuperar la salud Pues bien Pero es lo que digo Es que no están localizadas En el mapa Y entonces tienes que ir Buscándolas así Un poco ciegas Si te dejase Poner una vera Donde te de esa la gana Pues mira Pues estaría Estaría muy bien Pero es que no No funciona así ¿Dónde está la torre? Bien Ahí está Vale Es que creo que por aquí Cerca de la torre Había una hoguera Si no me equivoco Sí No, no, no No quiero ir a la cima No quiero ir a la cima Joder Quiero Quiero descansar Vamos a descansar Vale Esto es lo que quería Tío Bueno Pues cada vez que necesito Una hoguera Pues me vendré aquí A A la tierra sagrada De Corín Porque es que no hay No hay otro sitio Realmente A ver Hay más hogueras Por ahí Evidentemente Pero no las he hecho Con localizadas Vale ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí Android 21? Leyendo que se cuenta Aquí sobre un almitaño ¿Son más ciertas De lo que pensaba? Hola No esperaba encontrarme Aquí contigo Volveré pronto A la corporación cápsula Si quieres entrenar Un poco más No dejes de venir Yo no sé Qué está haciendo Android 21 Pero nada Bueno Vámonos a Casa de Goku Y no sé si dejar El episodio por ahí No sé si seguir un poco más Es que no sé Si el episodio Va a quedar corto Largo Yo creo que vamos A ir a casa de Goku Y ahí en casa de Goku Lo vamos a dejar En el siguiente episodio Pues seguiremos Con la historia Android 20 Despierta 17 y 18 Que a su vez Activan a 16 Vegetta Revolución de confianza Desafía Android 18 Pero finalmente resulta ser Un rival demasiado fuerte Para él Para él y para todos En este punto de la historia La verdad Muy bien Pues Vamos a casa de Goku A ver si podemos hacer algo Bueno Ahí está la misión Igual puedo aprender Algún super ataque No hago con Trunks A ver Podríamos aprender Algún super ataque Con Trunks Podría ser ¿No? Solo tenemos tres Ahora mismo Vale Podemos aprender Sí, sí, sí Claro El destrozo final Muy bien Y podemos Meterle por aquí Cosillas a Trunks Vale Pues vamos a hacer Estas mejoras Y vamos a Dejar el episodio Por aquí Fuera de cámaras A aprender este nuevo Super ataque Y en el siguiente episodio Continuaremos Con este Dragon Ball Z Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Crearrax Adiós Sé que quieres Dejarte a llorar Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Dejarte a llorar